Música Gracias, gordo. Llegaron Batman y Robin. Gracias, Roberto. Usted puede saber de dónde vienen, che. Tenemos una serenata con Juanjo. Una serenata que es antiguo. Y el rebueno es antiguo y lo tenemos. Ahora, vos te arriesgás a meterte abajo una ventana que te tiran un balde de agua. Y si para yo sale, te tiran una milanesa. Entonces, cortamos una guitarra que te acompaño yo también. No me hablé de milanesa, que tengo un hambre. Estamos pasando un hambre en esta casa. Hay gente que está peor que nosotros. Por lo menos nosotros estamos pinchados, viejo. Mirá. Mirá el hambre que estamos pasando, que tenemos tela de araña en el ninodoro. No querés que te cante algo. Lo compramos, eh. No querés que te cante algo. ¿Qué, qué, qué? Que te cante algo. ¿Yo qué? Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé. Y si una vez me olvidé. Las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja. Te tirando como si fueran manos de amiga me dijeron. Gordo, gordo. Quédate aquí. Quédate aquí. Quédate aquí. Ese muchacho toroilo. Para mí. Que lo hicieron en mi casa. Como al pan. Que la vieja siempre dio. Le sobra tanto amor. Que rompe los bolsillos. Para que. Volver a investigar. La bola de cristal si ya. Aprendió a vivir. Y entendió que hay madres que se van. Amigos que no están. Y niños que se mueren sin juguetes por eso. Mi gordo toroilo. Tiene tantos pecados con razón. Que al lado de Jesús. Y al lado del ladrón. También ganó su cruz. De angustias y de alcohol.